Hola y bienvenidos a un nuevo caso clínico del Dr. Vago. En esta ocasión iniciaremos con valvulopatías, con el caso de estenosis valvular mitral. El caso clínico que seguramente les van a cuestionar en su examen de Lenar es el siguiente. Va a ser una mujer joven de 25 años de edad que acude por Disneya Leve. No tiene antecedentes de importancia, solo que es originaria de una comunidad rural en Tlaxcala. Más adelante enfatizaremos el por qué es importante este antecedente. A la exploración física, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, datos de ingurgitación yugular y extractores crepitantes vivasales. A la oscultación cardíaca, tiene un S1 intenso y un sonido de alta tonalidad en diástole, seguido por un soplo diastólico en el ápice cardíaco. El resto de la exploración es irrelevante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? La respuesta correcta es estenosis mitral. Estenosis aórtica no es ya que correspondería más a un paciente con mayor edad. Y además, el cuadro clínico nos hablaría de un sonido intenso en S1 y en la diástole no habría ningún soplo. Y estenosis tricuspidia y estenosis pulmonar lo podemos descartar porque no tiene datos de hipertensión arterio-pulmonar. Es por esto que estenosis mitral es la mejor opción. Segunda pregunta. ¿Qué estudio confirmaría tu sospecha diagnóstica? A. Un electrocardiograma de 12 derivaciones. B. Un ecocardiograma transtorácico. C. Placa simple de tórax. O D. Una angiografía coronaria. La respuesta correcta es B. Un ecocardiograma transtorácico. Tienen que tener mucha precaución con la opción D, que es la angiografía coronaria. Que, aunque es el gol estándar para el diagnóstico de una estenosis mitral y nos puede proporcionar las presiones y los gradientes dentro de las cavidades, un ecocardiograma transtorácico confirmaría la sospecha diagnóstica y solamente se utilizaría una angiografía coronaria si se sospecha de una cardiopatía isquémica o una cardiomepatía asociada. Pero el solicitar exclusivamente el ecocardiograma transtorácico nos puede dar las medidas del área valvular mitral y confirmaría nuestro diagnóstico. El electrocardiograma y la placa simple de tórax van a ser parte de los estudios que vamos a solicitar en el abordaje de este paciente, pero el estudio que confirmaría la sospecha es el ecocardiograma. Pregunta 3. ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? A. Angiografía coronaria. B. Digoxina. C. Telmizartán. O D. Diuréticos y restricción de sal. La respuesta correcta es D. Diuréticos y restricción de sal. Recuerden que la pregunta es tratamiento inicial. La angiografía coronaria no es un tratamiento per se. B. La digoxina. La paciente no tiene datos que requieran este medicamento. Y C. Telmizartán como antihipertensivo está más allá del contexto. Es por esto que diuréticos y restricción de sal es la primera medida que se utiliza en las pacientes con síntomas de estenosis mitral. Hablemos de generalidades de las valvulopatías. Todas las valvulopatías, durante el desarrollo e historia natural de la misma, cuando se hacen sintomáticas, es porque ya tienen datos de insuficiencia cardíaca. En este caso en específico de la estenosis mitral, esto provoca que la aurícula izquierda aumente de tamaño y provoque diversas complicaciones. Fibrilación auricular, que ocurre en más del 50% de los casos, hasta en un 80% de ellos. Disfagia por el crecimiento de esta aurícula izquierda al tener contacto con el esófago. Disfonía por el contacto de esta aurícula izquierda con el nervio laríngeo recurrente. Y además datos de ingurgitación yugular. No está de más de que ustedes conozcan cómo son los fonogramas en las valvulopatías. Como pueden observar del lado izquierdo, la estenosis mitral en S1 tiene un sonido de chasquido de apertura intenso, seguido de un soplo diastólico en la segunda parte. El sonido se asemeja mucho a lo que es una roca que cae por una montaña y puede ser algo que les pueda ayudar, no solamente en sus exámenes de pregrado o de cardiología, sino también para la clínica diaria. Escuchemos un sonido de una estenosis mitral típica. Asemeja a este sonido de una roca que cae a lo largo de una montaña. ¿Cuál va a ser la viñeta clásica en estos pacientes? Bueno, principalmente van a interrogarles en la viñeta clínica que va a ser una paciente joven, especialmente mujeres. Y ya sea que estén ustedes realizando el ENARM en México o estén realizando otro examen como en el extranjero, como son los USMLE, los STEPS, van a ser pacientes que vienen de países en vías de desarrollo. ¿Esto por qué? Por el antecedente de fiebre reumática que tiene el 30% de los pacientes con estenosis mitral. El cuadro clínico, además de los datos de falla cardíaca, va a ser disfagia por el crecimiento de la aurícula izquierda y el contacto con el esófago. La disfonía, que incluso tiene un epónimo que se conoce como síndrome de Ordner. Y además, muy importante, la paciente va a acudir a ustedes porque la sintomatología empeoró por sobrecarga de volumen. Específicamente en las mujeres, por el embarazo. No lo vayan a olvidar en el momento del examen. En cuanto al tratamiento médico para la estenosis mitral, se inicia con restricción de sal y el uso de diuréticos. También para controlar un poco la precarga se utilizan beta bloqueadores. Y recuerden que más del 50% de los pacientes va a desarrollar en la historia natural de la enfermedad de fibrilación auricular. Entonces, es importante controlarla si es que dentro de la viñeta clínica les mencionan que desarrolló esta arritmia. También existen tratamientos mecánicos para el tratamiento de la estenosis mitral. Recuerden que el área valvular mitral normal es entre 4 y 6 centímetros cuadrados. Y las indicaciones para el tratamiento mecánico mediante el uso de balón para que pueda abrir esta estenosis mitral son 1, datos de falla cardíaca, y un área valvular mitral menor a 1.5 centímetros cuadrados. Recuerden que todas estas mediciones las podemos obtener a través del ecocardiograma. Un paciente que está sintomático pero que ya tiene un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado, la mayoría de los grupos interdisciplinarios de cardiología propondrán el uso del balón para poder abrir la estenosis mitral. Y las pacientes que tienen embarazo y que tienen datos ya de falla cardíaca, una clase funcional 3 o 4, son excelentes candidatas para el uso del balón para abrir nuevamente esta estenosis mitral. Por lo general se reserva para el último trimestre del embarazo para mejorar los síntomas de la paciente. De forma muy general en las estenosis valvulares pueden recordar para su examen que balonea las mitrales, reemplaza las aórticas. Esto se refiere a utilizar los balones percutáneos para abrir las estenosis mitrales y en las estenosis aórticas tiene que reemplazarse lo que es la válvula aórtica. Recuerden que la volvuloplastía percutánea con balón tiene una mortalidad bastante baja, menos de 0.5% y una baja tasa de complicaciones, una morbilidad que va alrededor de entre 3 y 5%. ¿Cuándo se hace el reemplazo de la válvula mitral? Regularmente es cuando está combinada tanto la estenosis mitral como datos de regurgitación y además que los scores que existen para valorar la estenosis mitral sean demasiado elevados, que se encuentran entre 8 y 10, pero esto va más allá de la finalidad del pregrado y sinceramente no pienso que se los vayan a preguntar. Muchas gracias por su atención, muchísima suerte en su examen, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, darnos dedito arriba aquí en YouTube, escribirnos un correo, déjenos sus comentarios si quieren que discutamos algún caso clínico en especial, no se olviden de visitar nuestra página de drvago.com y seguirnos en Facebook en DrVagoMX. Hasta la próxima.